La muela es la más fuerte, ¿no? Claro, el primer grado es la más fuerte. Séptimo lugar aparece la muela. La muela es la muela. Séptimo, la muela es un clásico. Y el dolor de cabeza... ¿Y oídas al riñón? Todavía no llegó. Lo estoy compartiendo con ustedes. Ah, ok. Las piedras en el riñón. Si me pedas un poquito... Perdón, perdón. A ver, ¿qué más? Yo tuve cálculo, Renato. Sexto aparece fractura de hueso. ¡Oh! Eso duele, sí. Eso duele. En quinto lugar aparece el dolor del parto. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Inevitable, da vida, pero es un ratito muy fuerte. No, no es bueno. Cuarto, el golpe en los testículos. ¡Oh, sí! Eso yo no puedo opinar. ¡Al fútbol! ¿Eso duele más que un parto? Ahí no puedo opinar. Ahí tenés que... ¿Eso duele más que un parto? Mirá vos. Es como cuando te digas, vos querido no sufriste nada. ¿Por qué no parís? Una patada. Un pelotazo en una barrera. Pero que te pate en una hora y media, ¿cómo dura el parto? Pero Beto, nosotros las mujeres nos imaginamos, por el gesto de ustedes, ¿no? Enseguida se agachan ahí. ¿Y cómo te pones en la barrera en el tirolídeo? De momento, la agribie, ¿eh? Claro. En tercer lugar, aparece la cefalea. Ahí es la grana. ¡Papá! La migrada también. ¿Oído? Espera, espera, espera que no llegó, ¿eh? Vení con menos que... Alfilado, ahí está un... Ahí está un friante. La cefalea, que hemos tenido mucho, ¿no? Sí. Espera que lo agrando. Segundo lugar, todo tipo de dolor de huesos. Ah, sí. Quizá por ahí la mujer lo sufre mucho con la osteoporosis. La artrosis. Claro. Todavía no. Y... Ah, mira, el peor dolor del mundo. Primer lugar. A ver. Y el peor de Riggs. ¿Qué, Anuca? Neuralgia de trigémino. Esta cosa que viene... Dicen que tenés que apagar la luz, que no podés ver luz. Sí. ¿Tu vieja? Sí. Mirá vos. Yo sufro de eso también, Beto. Ah, sí. A ver. Es el quinto nervio... Esto de Furman debe saberlo bien. Es el quinto nervio del cráneo y uno de los nervios más largos de la cabeza. Igual, Max. La neuralgia de trigémino es uno de los dolores más extremos soportables. Insoportables. Y no terminales. Mirá. Que provoca además dolor facial y que puede llegar a durar hasta días. Mirá. Yo no escuché esto. Sí, mirá. La gente que tiene eso, hay que apagarle la luz, no puede escuchar mis ruidos. Bueno, nada, no sumo de guau, pero... Sí, pero yo aprendí. No, yo aprendí. ¿Qué? 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 El sábado está haciendo un asado. Sí. Muchachos, ¿ustedes saben cuáles son los peores dolores? Mañana arrancamos a los 10 mejores, Beto. Siempre hay que preguntar, ¿ustedes ven bendita? Claro. No sé si lo presentamos. No, no sé si lo presentamos. No, no sé si lo presentamos. No, estoy leyendo un libro sobre el tema dolor. No, no sé si lo presentamos.